Esto es un tema exclusivo de Bertoloquera.com You know Mase OVIV Menos le echaste me pa' acá Dame de eso y déjate ronca Menos le echaste me pa' acá Dame de eso y déjate ronca Ya tú talante alante Yo atrás dando te que hable como él Pa' que de mí no hable mami No llega alante Yo atrás dándote que hable como él Pa' que de mí no hable Menos tú estás roncando Me estoy amotinando Con el sujeto que tienes de ti Me estoy enamorando Me estás confiando dime Me estás confiando que para Me estás loca de verbo Tengo un contrabando Y con cuarto ando Deben de dime en cuánto Me dicen que eres mala Y el intimidad un encanto Voy maquinando Por ti estoy loco y pico Doy cotorra, te doy loro Pero no te doy perigo Es que me gusta tu flow Bien sexy mami Y me gusta la manera en que te mueves en el party Y me gusta la manera en que lo estás disfrutando Te gustó Sí Ahora siempre mamo Sí 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 Yo como si tuviera bañado con amor o le baila buena que yo como y he tenido pila de cromo y ahora me gustó esta loca, maldito palado. Acá ten el mambo, explota la bocina, sabes soy el mejor, te vuelvo en la cortarima, es demasiado pa'l amor en la calle y me patrocina, yo sé que cuando el loco suena te da grima. Puto chico, puto chico, no me mando, ya que rico. Menos le echaste, me paga, dame de eso y deja de roncar. Puto chico, puto chico, no me mando, ya que rico. Menos le echaste, me paga, dame de eso y deja de roncar. Siente el mambo, mas de oh baby, you know, you know, you know. Pablo C, tú sabes esto. Y es que me gusta tu flow, bien sexy, mami Me gusta la manera en que te mueves en el party Me gusta la manera en que lo estás disfrutando, ¿te gustó? Sí, ahora siente el mambo Sí, 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 sí Siente el mambo You know Master O, baby ALB Music Wendelaria Mete mano, mi hermano Siente el mambo Siente el mambo Siente el mambo Ese soy Jordan Siente el mambo Siente el mambo menor ¿Tú sabes qué? Que me tiene que dar lo mío Sí, ya eso, ey Tú estás demasiado tacaña, cabrón Pa' todo el mundo hoy, pa' mí no Te apure Te apure Ya eso, ey 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 Ya eso, ey